La historia de la música quichua 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 Por la discriminación fuerte que se daba en ese entonces Yo pedí alguna vez, le dije Papá, quiero salir de la escuela Y mi padre me decía Hijo, tienes que trabajar como hombre Si sales de la escuela Si, dije papá Yo quiero trabajar En ese entonces éramos negociantes de chanchos De chivos Terceras De borregos De ganado Bueno Entonces Me dediqué muy tempranamente Nueve años sería ¿No? Me ayudaría Sí A ser Como mi papá Todas esas vivencias Nos fueron creando Dificultades Sin embargo Así Nos fuimos poco a poco Abriéndonos campo Dentro de la ciudad Con todo este problema racial Todo eso Y fuimos distinguiéndonos Dentro de todo Lo que es de la parte Deportiva La parte artística La parte cultural Y nos pudimos desarrollar Más o menos Yo me acuerdo del trío Los Inbayas Que nací en ese entonces Te tienes que Ya cuando ya se habla de música A mí ya se me seca nomás la garganta Así es Aquí nos han dado chichita Por eso mando Jujia Pacho Carapé En ese proceso De la gente quichua De nuestra gente Donde ya comienzan a exponer Sus habilidades Y todo eso ¿Cómo en su hogar En su casa ¿Tiene familiares músicos O tiene artistas De los cuales toma ejemplo tal vez? Había otro trío Que se desconocen ¿No? El trío Esmeraldas Donde sí Componía un A ver Un pariente Pineda Don Cachihuango Don Cachihuango Y un hermano mayor Difunto José Ellos hacían Este trío Esmeraldas Era interesante Era interesante ¿No? Era interesante Sus trabajos Lo hacían en circos En ese entonces Llegaban algunos circos A la ciudad de Ibarron Y ahí siempre estaban Tocando Los espectáculos Los espectáculos Y yo ya Pequenito Hemos 14 años Tenría ¿No? Y yo iba Atrás Con los estuches ¿No? De mi hermano Ah, claro Iban por Comunidades Pueblos pequeños Como San Gabriel Como Aguaca Todas esas localidades ¿No? Y yo creo que Esto estaba sucediendo También con este Hermano menor Del trío Los Dimbayas ¿No? Jorge Jorge Chiza Y bueno Y alguna vez Nos juntamos Él cantaba Hacia la primera voz Sí Y yo hacía La segunda voz Y guitarra Y así comenzamos En Pueblos Mira San Isidro El Ángel Y en los colegios También En Ibarra Y fue de poquito A poquito Esas fueron Las primeras Relaciones Con la noche Ese fue el comienzo Claro Escuchando sus historias De Ita Enrique Ya me Me quedo asombrado De estos cuadros Que me pinta Sí Verás Por favor Sí Muchísimas Riquísimas Las tortillas Son Recordar Las tortillas Que hacía Mamita Como dice usted Comenzaron a surgir Ejemplos Que representaban Ciertas secciones Yo que sé De la cultura Del deporte Y a la vez Comenzaron a ser También un ejemplo Me supongo Para los jóvenes De ese tiempo ¿Cuándo decide Incursionar en esto Del arte? ¿Cuál es su primer paso? La influencia Del trío Los Zimbayas Bueno Nos influyó bastante ¿No? Ya comenzamos Con música popular Ecuatoriana Pasillos Los albazos Tonalas Y alguien nos hizo En Quito ¿No? Nos dijeron Un nombre Al trío El trío Ecuador Y este trío Fue tan bien Conocido Acá en Ecuador En ese entonces Estoy hablando De la década De 1969 El trío Ecuador Comenzó El trabajo Ya profesional Con el ballet Nacional ecuatoriano De Marcelo Ordóñez En ese entonces Un famoso Cuerpo Dancístico ¿No? De Ecuador Y luego Comenzamos a trabajar Con Don Ernesto Albán Me acuerdo Evaristo 69 Ahí estuvimos En las giras nacionales ¿No? Conjuntamente Con Como es Con El trío Los Reales De Homero y Drobo Homero y Drobo Para mí Fue un maestro Un guía ¿No? A propósito De Homero y Drobo El primer disco De acetato Lo hago Bajo la dirección De Homero y Drobo Y la ejecución De él Con Nelson Dueñas Joel Sánchez Un mexicano A ella Por primera vez Cantó Atahualpa El contenido Por ejemplo Me parecía Fuerte ¿No? El rey del sol Atahualpa Indio rebelde Ahí como que Comienzo A adquirir Conciencia ¿No? Política Entonces Bueno Comienzan Las giras Por primera vez En el 69 Viajamos A Santiago de Chile Invitado Por la embajada Del Ecuador Allá en Santiago Pero este trío No estaba Sería unos dos años Máximo ¿No? Que nos mantuvimos Claro Y yo vuelvo a Chile En la década Del 73 La última vez Y es el contacto ¿No? A través de Inti Limani Quilapayun Víctor Jara Violeta Parra Los Parras Los grandes Sí Entonces Como le dije Alguna vez Le comenté Enrique Hay que hacer Música De contenido social Latinoamérica Necesita de voces Como la tuya Me decían En ese entonces En Chile Entonces Escuchaba Un gracias a la vida Que me ha dado tanto ¿No? Me dio dos luceros Bueno Y la otra versión Era El pueblo unido Jamás será vencido Entonces Y ahí Comienzo Mi trabajo político ¿No? En comunidades Sí Y llega Organizaciones Políticas Aquí dentro De 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 Nuestra provincia ¿No? Te recuerdo Un tema Que Que pegó fuerte En ese entonces Al huacito Me has pedido ¿No? A la lucha Campesinos A la lucha Y a la unión Y a la unión Que nosotros Somos muchos Y uno solo Es el patrón Entonces Sí Habiendo entendido Lo que son Canciones con contenido social ¿En qué momento Entiende Que nosotros También tenemos Necesidad De esos cantos? Yo he dicho ¿No? La parte De Todo este problema Racial Que hemos vivido ¿No? Y que no sabíamos No sabía Cómo sacar A relucir Toda esa Cosa que teníamos Aquí ¿No? Y siempre Sumisos Y gracias Al canto Gracias A todas Estas vivencias Comencé Con Con este Contenido ¿No? Del canto ¿No? Y ahí Pude Ya expresarme ¿No? Lo que yo sentía A través De los textos Musicales Y es así Como Mi canto Van naciendo ¿No? Bajo la influencia Vuelvo a repetir De Cantores Populares Pero yo Estuve en un concierto Suyo Y miré Que Utiliza otro tipo De armonía Como se puede decir Para sus cantos Donde miré Flautas Instrumentos Precolombinos También miré Como digo Han sido Etapas ¿No? Etapas De la vida ¿No? De mi vida Artística Musical En el año 1980 Se inaugura Un museo En la Casa De la Cultura De Quito El Museo Pedro Traversari Donde En ese entonces El presidente De la Casa De la Cultura Profesor Edmundo Rivadeneira Me invita A inaugurar Este museo Entonando ¿No? Piezas precolombinas Milenarias De nuestra cultura ¿No? Y Eran Cientos De piezas Precolombinas ¿No? Entre cerámica Litófonos Pingullos Bífanos Al comienzo Era una situación Un poco compleja Difícil ¿No? Porque yo Era en ese entonces Un como digo Un cantor popular Con mi guitarra Y mi canto Protesta ¿No? Y cuando El profesor Me invita A inaugurar Fue como Un impacto Claro Esto tiene que hacer Un musicólogo Claro Un entendido De la materia ¿No? Y yo le pedí En algún momento Le dije Profesor Tiene que ser Un musicólogo Claro ¿No? Y él confiaba En mí Pero le decía No es posible Porque yo nunca Toqué un rondador Una paya Un pingullo Peor Piezas así De Milenarias ¿No? Pero él Me confió Me confió Claro Era interesante Hay una anécdota En el En el Un periódico Creo que fue El comercio Que un día Salió después Del concierto Un extraño Concierto Dos mil años Después Hermoso Se entendieron Bien Y bueno Desde ahí Vengo haciendo Este trabajo ¿No? De entonar Todas estas Piezas milenarias ¿No? Aunque hoy Lo estoy Fusionando ¿No? Hace años Atrás Yo hablaba De un país Que se llama Latinoamérica Pero hoy Digo Soy un ciudadano Del mundo Entonces Por eso Es que estoy Haciendo Una especie De fusiones ¿No? Con instrumentos Del mundo Tengo Dentro De todo Mi altar Cuencos Tibetanos De Geridou De Australia Birimbau De Brasil Y así Sucesivamente Estoy introduciendo Inclusive Con músicos De otros países ¿No? Otras culturas Últimamente He trabajado Con un amigo Austriaco Amin Él Toca un instrumento Que se llama Ham Es una especie De un pequeño Platín Y sale Toca como percusión Un sonido hermoso Y una voz Muy particular Que trabaja ¿No? No sé Cuál es la técnica Pero se complementa Con mi voz Yo hago efectos También Entonces Es lo que estoy Haciendo Últimamente Pero Sin perder Todo ese Contenido Lo que hablaba El contenido social Hoy estoy hablando De nuestro planeta Tierra Que nos está diluyendo ¿No? Entonces Cantamos Hoy con 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 todo lo que Se trabaja Con mi compañera Patricia ¿No? Dentro de todo lo que es El contexto De la danza Contemporánea De De mis cantos ¿No? Hacemos una cierta fusión Para cantarle A los pájaros A los pajaritos A la tierra A la mujer Trabajadora Del mundo Y así Sucesivamente A A la vida ¿No? Conscientizar A los cuatro elementos De la vida El agua El aire El fuego Bueno Entonces Eso es muy importante Y eso es lo que Lastimosamente Dentro de nuestras Juventudes Nuestras Nuevas generaciones Nos está dando Yo admiro Como en la parte musical Muy buenos músicos Están los jóvenes Pero Sin ese contenido ¿No? De ahí te enrique se me vaya a trancar Por su mano Ya vaya a mi Ya vaya a trancar Y pan Ya Aquí Ya De ahí te diré que su música es de alguna forma, ¿cómo la identifica usted o cómo la llama? A veces sí hay personas que me hacen esa pregunta, el ritmo que se me hace un poco compleja, pues se me hacía, pero hoy sí le puedo decir que es algo ancestral, sí, un contenido ancestral. Espiritual, qué sé yo. Claro, ese concepto, todo lo que se está manejando en ese nombre. Sí, perfecto. Y hablemos después de todo esto, de su historia, ¿de qué nos hemos desconectado? Que nos comenzamos a desviar de eso que heredamos de nuestros padres. ¿Tiene tal vez usted algún análisis o alguna explicación? Concretamente creo que hay que introducirnos a lo que somos, de dónde venimos, quiénes somos. Lastimosamente eso nos está dando dentro de las nuevas generaciones. Yo creo que es a través de todo lo que representa la tecnología, el capitalismo, eso ha afectado en todo el pensamiento, en todo el ser de la juventud, de las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que desde ahí viene la parte materialista, que se ha introducido en cada elemento de los jóvenes actuales. Y más que todo también el hecho de emigrar a países europeos, creo que ha influido mucho. El arte transmite, ¿no?, sentimientos, cosas, mensajes, hasta educa. Claro. Hasta educa. Por eso también es mi preocupación, porque las últimas producciones que están llenas, y como los jóvenes son los que más consumen esto de los medios de YouTube, Facebook, entonces se transmiten más rápidamente los mensajes. Últimamente las producciones o los textos, como usted dice, tienen mucha falta de criterio más que todo. Lo que yo más observo en las producciones es un borracho, la infidelidad. Y eso no son, pues... No son valores, no son valores que deberíamos de transmitir. Así es. Son cosas que yo pienso que se debería de buscar más bien solución, más no exponerlas, ¿no? Porque hay niños o hay jóvenes que todavía les hace falta conocimiento y lo toman como ejemplo. Y después reproducen todo eso que miran. Esto de la música, transmiten mensajes y energías que deberían de ser sanas y positivas. Ese es el problema de las nuevas generaciones musicales, ¿no? Se han dejado absorber del sistema. Pero en algún momento ellos creo que van a entender, ¿no? Y se van a adentrar con este conocimiento que estoy pidiendo a través de tantos músicos, de tantos taitas, de tantos maestros. Y me alegra verlos a ustedes en este trabajo profundo, ¿no? Y así se están dando, ¿no? Porque últimamente un joven del Chimborazo me invitó para que vaya a dar una conversación en alguna comunidad del Chimborazo, ¿no? Y lo he hecho con mucho gusto, ¿no? Y hay jóvenes también que sí están con nosotros. ¿Cómo mantiene usted fresca su voluntad de mantener esa misma visión siempre dentro de todo este sistema? Yo creo que nos hemos caracterizado desde la parte sencilla, ¿no? La comunidad, en este caso, de nuestras generaciones, han sido gente muy sencilla, ¿no? Y yo sigo caminando a través de esta sencillez, ¿no? Y no me interesó nunca la fama, la parte material. A veces siento, por ejemplo, económicamente hablando, que sí hay una necesidad, ¿no? Pero no es todo. Pero aquí es muy diferente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, viajo invitado por alguna institución cultural y nunca me quedé en ningún país. Alguien me decía, Enrique, ¿por qué no te quedaste en los Estados Unidos? Entonces, no, yo creo que aquí está mi espacio, aquí está mi lucha, aquí está mi todo. Teite Enrique, quisiera decirle, el arte y sus palabras para mí son un alimento. La gente que nos escuche y nos mira también seguro estará muy agradecidos por sus palabras y su tiempo. Muchas gracias, Teite Enrique. Y que todavía tenga para largo y que aguante y que su salud se mantenga sana. Eso es lo que le deseo. Muchas gracias, ¿no? Y, no, esto para mí me sirve, ¿no? Es una especie de influencia, ¿no? De la juventud, de las nuevas generaciones como ustedes. Y eso me va a dar mucha fuerza para seguir, a pesar de los 76 años que no va conmigo, ¿no? Sino que es lo que estoy viviendo. Sí, voy a seguir con mi canto, con mi voz. Muchas gracias. Le agradezco de parte de todos los que le seguimos y de todos los que le admiramos. Dios le pague. Bye. Bye. Bye.